Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y en este caso estamos en otro vídeo más de Call of Duty Ghost Es una partida, un 19-1 a tope, la verdad es que no tiene mucho en sí la partida, no estoy jugando mucho al Ghost Y por eso os voy a decir a todos vosotros que estoy jugando mucho al League of Legends Y deciros que todos los que jueguen al League of Legends, que me agreguen joder Que estoy jugando a tope al League of Legends, no lo voy a subir al canal y muchos de vosotros no jugaréis al League of Legends Os recomiendo que os lo descarguéis, lo tendréis aquí abajo en la descripción Si os lo queréis descargar y aprender a jugar un poquito Yo la verdad es que soy un poco novato, no soy ni nivel 30, soy nivel 12 ahora mismo Pero deciros que joder, para jugar con Guinness prefiero jugar con todos vosotros Prefiero jugar con todos vosotros que me seguís día a día, que le dais like a mis vídeos, que los compartís Que hagáis las polladas que hagáis y que si jugáis al League of Legends solo Que me envíais unas solicitudes que tendréis en la descripción y que os lo voy a decir ahora mismo Me llamo, igual que en Youtube, me llamo Ampintervisitejoder Así que ya sabéis que aburones, agregadme y bueno, no sé cuántos seremos Quizás seremos 5 o 6, ya que mi canal se basa en Call of Duty, no en League of Legends Pero que los que jueguen, que me agreguen joder Y que si coincidimos, pues que me inviten Que yo casi siempre soy grupo de 2, 3, no llego a más Y que joder, agregadme que nos lo pasaremos pollada fina Ya la verdad es que estoy utilizando a Pantheon Y los que no sean de LOL no me entenderán ahora mismo Pero no sé, Pantheon para los que entiendan de LOL es la pollita fina O al menos a mí me encanta Y lo bueno de LOL es que tiene de todos personajes Tiene personajes de miles, creo que son, yo que sé, 70, 80, 90 Es la pollita fina, es una pasada en League of Legends Y la gente que diga League of Legends es de frikis joder Solo por el nombre, porque lo juzgue, solo porque se llame League of Legends Que se vaya un poco a tomar por culo y que le dé un poco la oportunidad de jugar a este juego Porque es realmente magnífico, no hay más palabras Así que nada, como veis aquí estaba matando, estaba reventando un poco en a tope Y deciros una cosa más, que aparte de que tendréis el link para descargaros el LOL Para todos aquellos que seáis novatos También voy a dejar el canal del último promocionado Creo que fue el penúltimo Porque le promocioné y no puse su canal hasta las 2 horas Y me da mucha rabia y me siento muy mal que promocione y me olvide de eso Así que os lo voy a dejar aquí Y para los que estuvieron ahí y no vieron su canal Pues que se pasen ahora y eso, nada más Así que nada más chavales Espero que os haya gustado la partida, espero que os haya gustado la gracia La música es un poquito a tope, es un poco on fire La verdad es que estoy jugando mucho al Carlos DT estos días Porque simplemente no me da por jugar al Carlos DT No me apetece jugar al Carlos DT, pues estoy en otros juegos Espero que lo entendáis, espero que no os siente mal Espero que el canal seguirá su normalidad, como siempre digo Las partidas a lo mejor bajan un poco Pero esta partida tampoco está tan mal dentro de lo que cabe Es una partida puro ruz En el cual pues ahora voy a morir un poco Pero así que nada más chavales Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!